El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, compartió en su perfil de la red social Twitter el reconocimiento a la labor del Instituto Carlos Juan Finlay por los resultados obtenidos en la producción de vacunas, lo que posiciona a Cuba dentro de los primeros lugares en el mundo. De acuerdo con las cifras del sitio de estadísticas de la británica Universidad de Oxford, o Waring Data, se reconoce a Cuba como el tercer país en el mundo con su población vacunada con al menos una dosis anti-COVID-19. Solo superan a la nación caribeña los Emiratos Árabes Unidos y Portugal, mientras que le suceden Brasil y Estados Unidos en el top 10. El Instituto Carlos Juan Finlay, productor de los fármacos Soberana 02 y Soberana Plus, divulgó mediante la red social Twitter su orgullo por tal ubicación, pues resalta la labor desde el inicio de la epidemia en el diseño de una estrategia científica y basada en inmunizantes propios. La información de la web indica que el 61,5% de la población del planeta recibió al menos una inyección de vacuna contra la COVID-19. Solo el 10,4% de las personas en estados de bajos ingresos recibió al menos la primera administración, muestra de la inequidad en el acceso equitativo a las vacunas contra el SARS-CoV-2. Desde finales del 2021, la institución británica ubica a Cuba a la cabeza en dosis aplicadas por cada 100 ciudadanos. Hasta la fecha, según el Ministerio de Salud Pública, se acumulan en el país más de 34 millones de dosis aplicadas de Abdala, del Centro de Ingeniería Genético y Biotecnología, además de Soberana 02 y Soberana Plus. Igualmente poseen dosis de refuerzo alrededor de 5 millones de personas, lo cual representa el 50% de la población vacunable. Cuba inició su campaña de vacunación en mayo de 2021 y desde entonces da pasos de avances firmes e incluso ayuda con sus vacunas a Irán, Venezuela, Vietnam, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, México y Siria.